El Manduco Pedrarroba Manduco Balawar Mi Manduquito Pedrarroba Manduco Parabá Mi mamá me dio el manduco El manduco para la ropa El manduco para la ropa El manduco para la ropa Que mi manduco para la ropa El manduco para la ropa La comadre José Pina ya no presta su manduco Porque el negro Juan Bautista se lo lleva pa' pelear Que mi manduco para la ropa El manduco para la ropa Que mi manduco para la ropa El manduco para la ropa Ese negro Juan Bautista lo que quiere Pelear y no ayuda José Pina que tiene que trabajar Que mi manduco para la ropa El manduco para la ropa Que mi manduco para la ropa El manduco para la ropa El manduco para la ropa Desde aquí yo puedo ver Que bonita que es mi tierra Todo oeste sin fronteras Como Oliver soñó Cada paso de este sueño Sueño hecho y diferente Anunciamos los canales En puro sentador Que bonita que es mi tierra Si todos somos hermanos Somos como un solo pueblo Una bandera sin color Desde aquí yo puedo ver Que bonita que es mi tierra Todo oeste sin fronteras Como Oliver soñó Que bonita que es mi tierra Que bonita que es mi tierra Tiene que ser mi tierra Lo que es mi tierra Que bonita que es mi tierra Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Mi mamá me dio el mandojo al manduco Para ropa el manduco, para ropa el manduco, para barba Mi manduco para ropa el manduco, para barba Y algo más de Josefina ya no apresa su manduco Porque el negro con banditas se lo lleva para pelear Que mi manduco para la ropa, manduco para la va Que mi manduco para la ropa, manduco para la va Esa lego apautiza lo que quiere, ya Y no ayuda a José, niña que tiene que trabajar Que mi manduco para la ropa, manduco para la va Que mi manduco para la ropa, manduco para la va